¡Suscríbete al canal! ¿Te vamos a encontrar en la lista de Hacemos Unidos por Córdoba? Bueno, se cierran mañana a la noche, falta un tiempo todavía. Yo voy a estar donde, lo dije siempre, yo voy a estar donde el partido, donde el equipo me necesite, donde necesite que juegue ese partido voy a estar. Y para mí es muy importante ya que me tengan en cuenta que sea uno más de Hacemos por Córdoba. Hoy cambiamos, Hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? Así que para mí es muy importante que pase eso, ¿no? Después lo demás se verá en qué lugar estaremos, pero siempre va a ser para mejor. Pero ¿a dónde te imaginas más? ¿A dónde te gustaría más estar? ¿En el proyecto provincial que va a encarar Martín Llarzora o querés seguir trabajando en la municipalidad? Mirá, yo creo que el trabajo que venimos haciendo con Martín, con Daniel, desde hace tres años y medio prácticamente, ha sido un trabajo muy importante, muy interesante. Se han hecho cambios radicales dentro de la ciudad, cambios muy potentes, importantes para los vecinos sobre todo. A mí me gustaría continuar todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? A mí, para mí, es importante eso, ¿no? Seguir, el tema del transporte es un proceso siempre largo en todos lados del mundo. Y Córdoba no es la excepción. Que yo pueda continuar con ese proceso, seguir mejorando la situación del transporte público de la ciudad y seguir avanzando en lo que es lo que venimos trabajando con Gabriel Bermúdez, lo que es la metropolitización del sistema, lo que es poder conjugar todo el sistema de Córdoba, el Gran Córdoba. Me parece que sería un tema interesante para poder continuar en los próximos años. Pero bueno, después diré todo lo que pasa, cómo siguen las elecciones, qué pasa en la ciudad, cómo continúa el cierre de listas. Recordemos que dentro de un mes van a cerrar las listas también para el Consejo Liberante y etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay que estar tranquilos. Es un momento para armar el equipo, para pensar, para saber dónde estamos parados cada uno, pero fundamentalmente para generar consensos, pluralidad y empezar a trabajar claramente en las políticas de segunda generación, en las políticas de Estado, que es lo que decimos nosotros, y continuar estos procesos y estos sistemas para poder así, de esta forma, continuar todo lo bueno que se ha hecho, tanto en la provincia como en el municipio. Pensaba, ¿no? La gestión de Matín Charles ahora como intendente está terminando en la ciudad. Desde tu lugar, desde la Secretaría de Transporte, ¿qué crees que le aportaste al municipio en este periodo? Y de eso que le aportaste, ¿qué considerás que lo va a capitalizar Charles ahora en esta campaña, donde el transporte es un eje primordial? Bueno, primero yo siempre digo que aportamos, ¿no? Si no tuviéramos un equipo, el equipo de Martín junto a Daniel ha sido muy importante en este tiempo. Y creo que esa sinergia que hemos podido lograr ha generado esto que tenemos hoy, que podemos tener una aplicación que es número uno en Latinoamérica, con más de 1.100.000 descargas para todos los vecinos, que es la aplicación Tubondi. Lo que generamos con la nueva compra de las unidades para la empresa TAMSE. TAMSE ha crecido hoy, la empresa más importante del país, una de las más importantes en lo que tiene que ver con su tecnología, la modernización. Creo que esas 210 unidades que ya están pagas y que son de todos los cordobeses, ha sido muy importante para la plataforma, para el futuro. El observatorio de la movilidad, tener un observatorio que realmente podamos saber cuántos boletos se cortan las cámaras en cada uno de los colectivos, que podemos ver al instante lo que está pasando en cada uno de los procesos y de los problemas que tuvimos o los que tenemos y lo que tenemos que mejorar. Claramente el choque del otro día que vimos, pudimos saber realmente lo que pasó adentro de esa cámara, de ese colectivo, porque teníamos una cámara colocada y después obviamente lo que dijo el médico, que fue el chofer, que gracias a Dios está bien, que fue un síncope, pero podría haber sido un accidente mucho mayor, pero hoy sabemos que no fue otro problema, ni una rotura, ni un problema de cualquier otra índole. Entonces digo, con la modernización, con la tecnología, hemos podido mejorar el transporte público. Hay que seguir, falta claramente, se ven ahora los procesos licitatorios de la licitación que hizo el marco regulatorio en la gestión de Ramón Mestre, ha pasado mucho tiempo y creo que es importante en este momento empezar, barajar, dar de vuelta y empezar a pensar el transporte público como una movilidad sustentable para los vecinos, incorporando la micromovilidad, pero fundamentalmente sabiendo que Córdoba ha crecido, que es una metrópoli y que es necesario incluir a las demás ciudades en este sistema. Marcelo, tuviste un cruce con Rodrigo de Loredo, él criticó tu gestión al Frente de Transporte, vos le recordaste que al momento de reclamar por el boleto federal, él no unió sus fuerzas a las del oficialismo de Córdoba, ¿nos podés contar cómo fue esa discusión? Bueno, yo siempre digo, o lo dije en ese momento, Rodrigo está hablando de transporte una vez cada cuatro años, cuando le toca ser candidato, después se olvida parece. Y lo digo sinceramente, porque en este tema del boleto federal, donde todos los diputados de Córdoba tenían que estar unidos para tratar este boleto federal que había presentado la elegeradora Alejandra Vigo, la senadora, que era tan importante para todos los, no solamente los cordobeses, sino para el interior del país, en este sistema federal que creemos que es un país federal, pero lamentablemente de federal nos queda muy poco. Era muy importante que ahí nos apoyasen los diputados también de Cambiemos, y no lo hicieron, Rodrigo Loredo parece que es funcional a los políticos que gobiernan en Cava y en el AMBA, que piensan más en seguir trabajando en ellos y que tener un boleto barato, que lo veíamos en estos días, y que el resto del país, bueno, sigamos siendo ciudadanos de segunda, que el 85% de sus subsidios se queden en el capital federal y el Gran Buenos Aires, y nosotros tengamos que seguir penando esta situación, ahora están escuchando que Rosario no podían pagar el 100% de los sueldos de los empleados, iban a pagar el 80%, lo mismo pasa con Santa Fe, y gracias a Dios en Córdoba, con una gestión clara del intendente Yardora, de una idea clara que tuvimos con el vice intendente Pasarini, de cambiar el estatuto de la TAMSI, de mejorar el sistema de transporte, hoy podemos, por los adelantos que hacemos de dinero, gracias al impuesto de los cordobeses, podemos pagar el 100% de los salarios de todos los trabajadores del sistema de transporte público, esto genera que no tengamos ningún paro de transporte y que no hayamos tenido en todo este tiempo como pasaba en otras épocas, que, ¿te acordás? No sé si se acuerdan, el cuarto y hábil no pagaba ni generaban estos procesos de retención de servicios, ¿hace cuánto que no escuchamos eso? Y eso claramente porque el transporte está mejor y porque hay una clara visión que no tenía antes las gestiones anteriores de tener un plan de transporte público como sí lo tenemos en este momento. Marcelo, tengo una pregunta que la verdad que no la tenía programada, pero se me viene a la mente ahora, se hizo, estuvo girando bastante un spot donde Rodrigo de Loredo sale manejando un taxi, diciendo que salió a conocer la ciudad durante 30 días. Con permiso o sin permiso. ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo fue eso? Yo leí en algún sitio que no lo habría tenido, otros sospechaban que pudiera haber sido un montaje, me parece que sos la persona más indicada, pero pregúntaselo. Igual es un ratito. Vos lo dijiste, fue un spot, el spot generalmente es un ratito. Salvo que hay que repetir la toma, ahí son varios ratitos. Y bueno, dicen que los que estaban atrás eran extras, bueno, claramente se ve que le preguntaban lo que querían responder, porque eso es lo que dijeron cuando le preguntaron si tenía carnet para conducir, para conducir un taxi o un remis tenía que tener un carnet habilitante, que no es el mismo carnet que usamos todos nosotros en la ciudad. Así que realmente no lo tenía y dice que las personas que viajaban eran extras. Pero vuelvo a repetir, el taxi y el remis es un oficio, es un trabajo muy importante, es un trabajo que requiere muchísimas horas de estar recorriendo la ciudad y por eso me parece que lo que hizo en ese momento, más que demostrar algo, fue una parodia de un spot de publicidad que lamentablemente no le sirve ni al vecino ni a la gente porque le termina mintiendo de lo que pasa realmente en Córdoba. A propósito, vemos un bache o vemos alguna cuestión. Pero lo peor de todo esto, que cuando hizo el spot, era cuando estaba en el gobierno de Ramón Mestre, del que fue candidato él después, recordemos que en ese momento fue el spot en aquella época. Pero bueno, al margen de eso no tenía carnet y para manejar un taxi o un remis claramente hay que tener un carnet habilitante especial. Seguimos con De Loredo, ¿no va a ser compañero de fórmula de juez? Se bajó a la Muni, ¿era el candidato más difícil estando ahí como compañero de fórmula de juez? No, no sé si era el más difícil o no. Digo, nosotros siempre hay algunas encuestas, pero las encuestas sabés que las tenés que tomar con pinzas porque a veces no terminan saliendo lo que realmente uno o parece en esa situación. Yo creo que no me corresponde mucho hablar de las fórmulas de los otros. Yo escuchaba recién a la entrevistada que decía que hacemos juntos por Córdoba que estábamos acorralados, que estábamos como acorralados y por el contrario, no estamos acorralados, por el contrario, estamos trabajando en un esquema muy amplio, somos una coalición de partidos, más de 15 partidos, pensando en un futuro claro, como dice Juan Ischiaretti, que yo lo escuchaba esta mañana, pensar en esa coalición de partidos genera que podamos sobrevolar la grieta que estamos viviendo los argentinos y que para nosotros es necesario empezar a hermanar argentinos con argentinos y empezar a pensar en que no debe haber dos espacios bien diferenciados y peleándose todo el tiempo. En el momento la Argentina nos necesita, la gente necesita de los políticos, de la gente que trabaja con esta vocación de servicio para que mejoremos cada una de sus ciudades, de las provincias y fundamentalmente salgamos adelante con los problemas macroeconómicos que tenemos en el país. Sí, tenemos confirmación de pretos ya como compañero de fórmula de Pasadini. ¿Se confirmó? Bueno, lo estás conociendo en tiempo real. ¿Es ahora? ¿Te entenderás que pueda dar filmar, si lo tenés que contar? ¡Qué grande! Último momento, a ver lo ponemos en rojo. ¡Qué bueno! Esto con la maquina en rojo. Una coalición, ¿no? ¿Qué golpe de efecto significa esto, Marcelo? Bueno, como te decía recién... Lo que pienso en este momento, te aporta mucha experiencia de una persona que ha sido intendente. Yo recién escuchaba que decía en la entrevista anterior que era una persona de un lado y una persona del otro que se iba, por el contrario. Yo no sé todavía, pero preto no renunció a la presidencia. Lo sacó de su Twitter. No, ahora lo volvió a poner. Lo puso hace un rato. Así que no renunció a la presidencia. Entonces, claramente, no es una decisión personal. Digo, viene con otros sectores, con otras personas que piensan lo mismo, que es necesario saltar la grieta. Y para saltar la grieta hay que estar todos juntos. Hay que empezar a pensar en que tenemos que ser una mirada más constructiva, más amplia, de diferentes sectores, de diferentes experiencias de gestión. Lo que pasa es que el salto, Felipe, me parece, se lo esperaban tal vez desde el radicalismo, pero ya desde el PRO. Sí, sí, eso es nuevo. Bueno, digo, es importante esto. Es el primer eslabón de una cadena. Preto, recién le hacíamos esta pregunta a Soledad Carrizo y ella nos decía que era una decisión individual, personal. ¿Vos creés que va a marcar una tendencia de muchos otros referentes que estaban encuadrados dentro de Juntos por el cambio que van a empezar a moverse hacia Hacemos Unidos por Córdoba? Pero ya ha empezado esto, no es de hoy. 15 partidos conforman nuestra coalición. No es menor, no son. Son 15 partidos. Está el socialismo, está el Frente de Acción Solidaria. No lo voy a nombrar todos porque me voy a olvidar de algunos seguramente. Pero digo, son muchos sectores que piensan que Córdoba necesita una mirada diferente. Que ya lo venimos haciendo desde el municipio, porque recordá que en el municipio también tenemos diferentes sectores que están trabajando con nosotros y hemos hecho una gran gestión desde Córdoba. Y pasa lo mismo en la provincia. Entonces, yo estoy convencido que si nosotros, los cordobeses, en este caso, empezamos a pensar que los partidos políticos son importantes para generar una ideología, una pertenencia partidaria, un sentimiento para cada uno de ellos, pero si nosotros pensamos que nos podemos empezar a coalicionar y generar estas políticas de Estado, las políticas de segunda generación que tanto se habla, puede empezar a salir adelante nuestro país. Y esto es lo importante. ¿Qué crees que implica, Preto? ¿Es una cuestión simbólica por esto de incorporar al PRO? ¿Es una incorporación...? ¿Estás seguro que está confirmado? Está reconfirmado. Digo, por la duda. Está reconfirmado. ¿Es simbólico o tracción, efectivamente? Por supuesto que va a traccionar. Toda persona que trabaja en política, que piensa en política y fundamentalmente piensa en que puede cambiar la vida al vecino de Córdoba, va a traccionar a favor, nunca hace tracción en contra, ni menos. Toda persona que tiene algo para darle a la política, siempre es bueno para la sociedad, si se hace con un fin divino, bueno para la gente, no como una cuestión especulativa por un cargo. No creo que esté pensando esa persona en un cargo. Estoy convencido que es así, no tengo tanta relación, pero claramente lo veo así por lo poco que lo conozco. Y digo, es necesario que sigamos trabajando en ampliar la coalición que tenemos nosotros en este momento, a la cabeza con Juárez Kiaretti, con este proceso tan importante que viene haciendo para la presidencia de la Nación. Yo te digo la verdad, ¿no? Ruego a Dios que siga creciendo como viene creciendo, porque para mí es el mejor político que tiene la Argentina para sacar a la Argentina adelante. Martín Yallora, un amigo entrañable, una persona de gestión, con valores, con pasión, porque realmente lo veo así, que se anima también a incluir a otras personas, una persona como la Intendenta Prunotto, que es una persona también con gestión, con su carácter, con su voluntad también, de seguir mejorando, aunarse, y generar esto bueno para Córdoba, que queremos que se siga gobernando y se siga haciendo todo lo bueno que hizo Juárez Kiaretti. Y déjame decirte lo de Daniel Passarini. Y lo de Daniel, yo era una persona con toda la voluntad y con todas las ganas de también ser Intendente de Córdoba y las tengo para futuro, claramente. Pero yo soy el primero, se lo dije a Daniel, que voy a estar para ayudarlo, para acoplarme y para seguir trabajando para que Córdoba continúe este progreso que viene haciendo, que lo hicimos con Martín, como que somos un equipo, y continúe por cuatro años más, claramente. Marcelo, nos quedamos con ganas de hacerte muchas otras preguntas, pero va a tener que hacer la próxima. Cuando quiera. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa.